Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un plan y un destino para Latinoamérica. A pesar de la injusticia causada por los conquistadores, algunos de los primeros inmigrantes europeos trajeron consigo el pacífico Evangelio de Jesucristo, en vez de una espada. Dios envió personas a través del mundo para plantar semillas de amor eterno y de libertad, las cuales crecieron y ahora producen fruto que permanece. En 1550, Dios levantó al sacerdote católico Bartolomé de las Casas, quien abogó por los pueblos indígenas en América y luchó por la abolición de la esclavitud. Su pasión por el Evangelio lo convirtió en un pionero de la justicia social. Él creía que la única forma de esparcir el verdadero Evangelio era a través de la paz, persuasión y amor, de tal forma que respetase la cultura autóctona. En 1818, un misionero escocés llamado James Diego Thompson fue a Argentina para distribuir, promover la Biblia y desarrollar la educación pública. Thompson vio ambos elementos, la Biblia y la educación, como la clave para ayudar a las nuevas e independientes naciones. El éxito de sus esfuerzos en Argentina y Chile culminó en la petición del general José de San Martín, un líder de las fuerzas luchando por independencia en Perú para que se edificaran en Perú. Sus contribuciones a la educación en estos países ha resultado un fruto duradero. Otro destacado misionero fue Francisco Pensotti, un italiano y letrado que emigró a Uruguay. Mientras vivió ahí, Pensotti se convirtió en un seguidor de Jesús y en vendedor ambulante para la sociedad bíblica americana, viajando a través de toda Latinoamérica, distribuyendo Biblias. Sus viajes misioneros lo llevaron a visitar a cada país en Latinoamérica. En muchas áreas, Pensotti fundó o fue uno de los fundadores de la primera iglesia metodista de la comunidad. Él fue insultado y perseguido, pero aún así no se dio por vencido, constantemente viajando por tren, en mula y a pie, con hambre, durmiendo en el piso y atravesando inimaginables sufrimientos. Pocos hombres han tenido una carrera tan exitosa en distribución de Biblias así como Pensotti. Él y sus colegas personalmente distribuyeron más de 2 millones de Biblias. La palabra de Dios se hizo más accesible en español a través de Latinoamérica. Sin embargo, los ojos de Dios se posaron sobre las minorías indígenas. Un hombre que abrazó esta visión fue William Cameron Townsend. El tío Cam partió hacia Guatemala en agosto de 1917, cuando empezó su trabajo entregando Biblias en español. Un día, un indígena cachiquil escuchó hablar a Townsend acerca de la soberanía de Dios. Este hombre le miró de forma directa y dijo, Si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué no habla mi idioma? Townsend se quedó sin respuesta. Se asombró de que este hombre fuera uno de los 200.000 indígenas cachiquil, quienes no hablasen español. Este sería el momento que definió su vida. Townsend dedicó los siguientes 13 años a los indígenas cachiquil, traduciendo la Biblia en su idioma natal. Posteriormente comenzó una organización conocida como Traductores Bíblicos Wycliffe. Décadas después, Wycliffe celebró muchos hitos. Desde la primera traducción completada en 1951, hasta los 1.703 idiomas en los que la Biblia ya ha sido traducida. Muchos más respondieron al llamado de alcanzar las tribus indígenas de Latinoamérica, sirviendo en la traducción de la Biblia, plantación de iglesias y desarrollo comunitario. Estos héroes de la fe dejaron todo atrás para vivir en los lugares más hostiles y regiones más remotas del mundo, para que así todos pudieran conocer a su amoroso Creador. Música Un amor pronto a sacrificarse y sus vidas completamente rendidas han inspirado generaciones. Estamos eternamente agradecidos por el increíble legado de muchos misioneros que invirtieron tanto en Latinoamérica. Pero el corazón de Dios aún tiene mucho más para América Latina. El tiempo había llegado para que Latinoamérica dejase de ser solamente un campo para las misiones y contribuyece como una fuerza misionera. En 1970, los misioneros de Hukum Wedge y Shirley Alman se mudaron junto con su familia a México, creyendo que los hispanos también podrían ser misioneros. Su ministerio se expandió al Caribe, Centro y Suramérica. Ellos y aquellos quienes le siguieron eventualmente establecieron las escuelas de entrenamiento de Hukum en cada país hispanohablante de las Américas, donde miles de latinoamericanos fueron entrenados y enviados a las naciones del mundo. Wedge sirvió como el director de ministerios hispanos de Hukum por 51 años. El legado abnegado y esforzado de la familia Alman es evidente a través de Hukum en Latinoamérica y a través de los hukumeros quienes fueron personalmente tocados por sus vidas. Por muchos años a los brasileños se les dijo, aún por sus propios líderes, que ellos no pertenecían a las misiones internacionales. Pero en 1974, una joven pareja de Hukum, Jim y Pam Steyer, creyeron en lo que Dios creía. Su visión de empezar un movimiento de misiones en Brasil era radical. Gracias a Dios ellos perseveraron. Hoy en día hay más de 2.000 jukumeros brasileños sirviendo alrededor del mundo. Muchos latinoamericanos han respondido el llamado y están sirviendo en todo el mundo. Pero Dios quiere aún más. Del este al oeste, de norte a sur, a través de todo el mundo, las naciones claman por una respuesta. La cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Latinoamérica. Este es tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.